Uy que me tradea yo tambien con cosas negra Tador Ojo, bueno, que estoy flipando Este tradeo es el mas épico con el que Hola chicos como va Yo soy Loli y aquí estamos En Roblox Con The Run Con Loli Y en el dia de hoy os traigo un video muy guay Porque estoy diferente Estoy extraña En el dia de hoy voy a estar 24 horas Lo que es todo este video, que no son 24 horas Pero es todo el video completo Tradeando únicamente con cosas De color negro No puedo usar ninguna cosa que no sea de color negro Voy a estar tradeando con la gente A ver que me ofrecen, a ver que intercambien Y tengo muchas cosas de color negro He estado pensando, tengo unicornios Tengo pingüinos Tengo caldera, tengo el tren Pero creo que no lo voy a tradear porque solo tengo uno Pero tengo muchas, muchas, muchas cosas ¿Estás preparado tu? I'm ready Me encanta porque te has puesto así En plan ¿Sabes? I'm ready to rumbo Pero hazlo otra vez ¿Te has salido solo? El host Ha sido muy guay Muy, muy, muy guay Bueno chicos, como siempre antes de empezar el video Me gustaría que dejaseis una manita arriba Si os gustan este tipo de videos de Adobe Sobre todo que me dejéis en comentarios Más tipos de videos de este estilo Como el de Adivina a la mascota Como cuando hacíamos lo de la caja Como cuando, bueno, el que estamos haciendo ahora Que se os ocurran Y sobre todo que os gusten Para poder hacer en Adobe Porque últimamente estoy falta de ideas De que poder hacer en Adobe Es verdad que cuando salen las actualizaciones Es todo maravilloso Porque sé lo que hacer Pero luego es como que no sé que hacer Porque no sé que os gusta Con lo cual chicos Ayudadme 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 Yo tengo muchos que eres Y bueno Como siempre deciros Que cuando terminéis este video Voy a estar en directo Bueno, cuando ya estéis empezando Yo ya estaré en directo Pero prefiero que terminéis el video Y que lo disfrutéis Y que luego os paséis por mi canal de Twitch Tengo que decir que estamos haciendo Una comunidad y una familia maravillosa Tenemos Discord Hablamos todos los días Y os invito a que vengáis Y podáis formar parte Así que lo tenéis por pantalla ahora mismo Simplemente tenéis que tener Twitch Que es una aplicación gratuita Que podéis tener en móvil, tablet, ordenador Donde queráis Y tenéis que buscarme Lulipop Barra baja Pincháis en mi perfil Le dais al corazoncito Y ya me estaríais siguiendo ¿Vale? Podéis crearos una cuenta Muy sencillito todo Y de verdad que no hay ningún tipo de problema Así que os espero a todos Y también que podéis usar el código Siguita Luli El starcode Siguita Luli Que os lo agradezco un montón Como creadora de contenido en Roblox ¿Vale? O sea que cada vez que compréis Robux Podéis usarlo Y me apoyáis a mi ¿Vale? Dicho esto Vamos a empezar ya con el video Voy a abrir las salas Tengo que calentar la voz Bueno Primero que todo ¿Qué cosas negras tienes, tío? ¿Quién, yo? Sí Yo puedo, por ejemplo Tradear dos abejas rey Tengo una abeja rey que no vuela Y otra que sí vuela ¿Vale? Porque las puedo tradear Porque tengo la neon Entonces, ¿para qué quiero la normal? Tengo abejas rey ¿Qué más tengo? Vamos a opinar de mascotas A ver, a ver, a ver También tenemos gatos negros A mansalva O sea, tenemos muchísimos O sea, como podéis ver Que también podemos tradear Luego también tengo También tengo nada más De cochecitos Cosas negras que tengamos Tenemos calderos ¿Vale? Los calderos Estos cochecitos calderos Que son negros Que tienen un poco de verde Pero bueno, que son negros Y nada más De comida tenemos Tampoco nada Vehículos Tenemos algo Vehículos Tenemos estos dos Que podemos tradear La limusina y el otro Y también podemos tradear El tren también se puede tradear Pero no tengo ¿No qué? Que la limusina es del color Que le hayas pedido La imagen es negra Pero no Ah, amigo Vale, pues no puedo tradear Los coches No Alguno tengo que tener Vale, este es negro Puedo tradear este ¿Vale? Y luego Bueno, y patinetes también tenemos De juguetes Tenemos juguetes negros Hay juguetes negros Tenemos arpones Que también son negros ¿Qué más? No sé Tengo tres chips negros Vale, perfecto Perfecto Pues vamos a empezar a tradear Luli, please Sal, quiero verte Mira, esta chica Vamos a ver Laya, te tradeo ¿Me rechazas? Pues Laya, no te tradeo Te voy a tradear a ti Que te llamas mortadella Y la mortadella está muy buena, chicos Pero siempre con olivas ¿Por qué nadie me acepta? O sea, ¿por qué todo el mundo Tiene puesto lo de los intercambios? Si lo más maravilloso de este juego Es intercambiar Yo lo tengo quitado Porque sí que es verdad Que me seguís Y me tradeáis todo el mundo Muchas cosas Me queréis regalar Y me agobio Porque yo no quiero Que me regaléis cosas Pero la gente que lo tiene De normal quitado No lo comprendo Hoy voy a tradear Hoy voy a tradear 24 horas de color negro ¿Quién quiere cosas negras? Acepto intercambios Chan, 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 chan Vale, ya me voy a tradear Vale, me tradean, me tradean Voy a dar Una abeja rey A abeja A abeja Te voy a tradear Ya estoy tradeando De rank Uy, que me tradea Yo también con cosas negras Ay, que me tradea Con cosas negras Que crack Sombrero de copa El disco volador Ojo Que estoy flipando Este tradeo es el más épico Con el que empiezo Ay, me he puesto Una correa de perro Pero me he tradeado Todo de negro Menos la correa de perro A lo mejor la correa es negra A cambio de la abeja rey O sea, que bueno Que la disfrutes Y a lo mejor la correa es negra Madre mía No lo sé, ahora lo miro Ahora tengo curiosidad de verlo Vale, a esta chica también le vamos a dar Una, pero esta se puede Con esta se puede Se puede volar Y pasear Y todo acabado en ar Vale, o sea Cagar A cambio de mi abeja rey Que se puede volar y montar Ojito, eh Ojito, porque es intercambio Sonia ha triunfado By the rank me está tradeando ¿Qué quieres, The rank? Hola Chan, 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 chan Esos son los jeeps negros Sí ¿Cuántos tienes? ¿50? Sí No me de tantas cosas Que no creo que entre Tantas cosas Me va a ser imposible A lo mejor te ponen algo ahí Increíble Tienes que poner varias Vale, vale, vale Venga Vale, Terror me está enviando petición Vale, le voy a dar ahora tus jeeps Mira como se llama aquí Juego de miedo ¿Cómo se llama así? Le voy a dar cuatro coches A ver que ofrece Terror Y me pone Oh no Tiene un panda Que se llama The rank mango Tío Le he puesto Tres coches iguales Y otro Y me ofrece Un patinete Y una moto Y un perro Vale, se está sintiendo mal Y está añadiendole cosas Se está añadiendole cosas Dice Madre mía Aunque vosotros lo veis de este color En negro, vale Aunque vosotros veis los coches de este color En realidad son todos negros Mira Se ha puesto de negro Que crack Oye, que cracks Vale Te voy a poner Me pone un dragón Pero que es esto O sea Vamos a ponerle esto Que más le podemos poner Que más cotas negras he dicho que tenía Gato Un gato No, un puma ¿Cómo es el puma? El que es negro Tío, ¿cómo se llama? Pantera negra Ah, pantera Es verdad Espera No, no, no Que he aceptado sin querer ¿What? ¿Lo he aceptado? No sé Eh, hola Espera, espera, espera Acabo de sacarme ¿Qué haces? Que no sé si he aceptado el tradeo No, no lo he aceptado Menos mal Te has conseguido No, no, no Me había puesto un dragón de las sombras Pantera Ay, que no puedo Pero ¿por qué no voy a ponerlo? Ahora Pantera Voy a poner muchas panteras A ver qué ofrece Dos panteras Me ofrece tres mascotas Y unos patines Bueno, por dos panteras Bueno Oye, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale, Kadi, ¿qué quieres? Yo quiero cosas negras Vale, pues te vamos a poner esto Te vamos a poner La patineta esta Que no la quiero Te vamos a poner Una moto Y te vamos a poner Esta patineta ¿Qué me ofreces? Kadi, no me ofrece Me ofrece un carro Loquita Loquita, Kadi Kadi, me decepcionas Que no pone nada Kadi Kadi No ha ofrecido nada Oh Pinche Kadi Siempre está aquí Sí, sí Kadi, por favor Que tú ve mi vídeo Cariño, ofréceme cosas Que es la gracia A ver A ver, ¿qué ofrecéis? Choriza Vale Le voy a poner esto Y una pantera A ver Pantera Ella también me está ofreciendo cosas negras Qué crack Bueno, negra Una rata Un globo negro ¿Qué me dices? Quiero dragón de la sombra Sí Tú pídeme lo que tú quieras Tú pídeme lo que tú quieras Que yo De verdad me lo apunto Y yo todo lo que tú quieras Te lo doy Vale, vamos a ponerle Una poción antigravedad Me ha ofrecido también la pantera Aquí Nos hemos ofrecido lo mismo A ver Le vamos a poner una moto Antes me ofrece un coche Luli ¿Me ayudas a qué? No pidáis cosas A ella le da Quien quiere Y puede Pero que Es que esto Estoy haciendo A ver Chorizo A ver Estoy haciendo tradeos No quiero darlo gratis Nadie también se ha puesto de negro Se están poniendo todos de negro Es que de verdad Tenemos los mejores Suscriptores del universo Vale Vamos a ponerle El globo que me han tradeado A ver ¿Qué ofrece? Me ofrece Un ornitorrinco Que es un ultranaro ¿Qué? A cambio de mi pantera Y mi globo Lo mantendrá Hasta el fin Lo mantuvo Hasta el fin Sony me ha tradeado Es la tercera vez Que me tradea A ver Está en inglés aquí ¿Y qué? Pingüino Ah que estoy en juguetes Ah no Este me lo regalaron A ver ¿Cuál tengo? Si muelo Vale Vamos a poner Un pingüino Y me ofrece Dos Arpones de estos La pantera Y otra corría No sé por qué Me está aprendiendo Tantas Tantas corrias Morlocura Que me ofreces ¿Qué quieres? ¿Te voy a dar Otro pingüino? Para Luli No Pingüino Y Y un arpón Espero que te guste Espero que te encante No me he puesto los tradeos En color negro Vaya fail No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cuatro Tres Dos Uno Tantas 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 Acepta Vale Carlota A Carlota le voy a poner un arpón Le voy a poner Tu 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 Que tengo aquí negro Bueno y la imagen se ve negro Yo creo que podría usar una Que la imagen se vea Va una moto La tabla de nieve Pero tú que pasa Que me pones todo lo que te pongo yo En plan Soy guay O como va eso O sea le pongo algo Y me lo pone En plan Yo también lo tengo eh A mi también me sabrán Los dineros eh Es como En plan de que lo tienes repetido Cuatro Tres Dos Uno Cha 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 Vale voy a hacer el último tradeo eh Que hemos hecho como Ocho o nueve No se Muchos Voy a poner una pantera Hay tormenta Dos panteras Le voy a poner Y le voy a poner Tu 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 Una moto DTM También me está poniendo cosas negras Me está poniendo muchas cosas negras Y lo quita todo Ah si pues yo también lo quito Chulo Hombre Pero esto que es Un globo negro y una moto A cambio de mi pantera negra Y mi moto Pero sois Sois unos chulitos eh Aquí sois todos muy Muy listos eh Para sacar mascotitas Que yo no me chupo el dedo eh Madre mía Madre mía No Oye que no puedo Vale chicos Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Vale O sea he hecho un montón de tradeos Creo que han sido tradeos muy guays Espero que os haya gustado un montón Que dejéis una manita arriba Y como siempre os digo Estoy en directo ahora mismo en tweets Lo tenéis por pantalla En mis redes sociales Si podéis venir a verme Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y cha chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil